señoras señores bienvenidos de nuevo al canal os quiero anunciar en este vídeo pues que los chicos de trinity team van a sacar la segunda parte de bat spencer y terence hill slabs and beans la segunda parte que como la primera pues se publica en kickstarter y pues están buscando lógicamente recaudación ahora mismo llevan pues a día de hoy día 21 de septiembre 57 mil euros en principio la meta son 220 mil que no es moco de pavo y bueno pues aquí vienen las diferentes metas y lo que puedes aportar con recompensas o sin ellas no pues aquí con 15 euros que aporte ya tienes una copia digital en diciembre de 2022 que tiene este proyecto pues al igual que en la primera parte hay bandas sonoras que tienen un coste y el juego bueno aunque es un beat en up de corte clásico y quizá un poco en mi opinión opinando el uno considero que es demasiado básico el gameplay del beat en up no tiene unos combos así muy muy para allá y espero que lo mejoren pero es memorar esas películas que veíamos cuando éramos pequeños de bat despencer y terence hill esas bandas sonoras que os sonarán sí o sí vamos a ver el anuncio del juego y 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 nada, os dejo aquí un breve gameplay de este juego, aunque en su día lo subí al canal, pero estamos jugando un nuevo gameplay para que lo veáis así, sobre todo la banda sonora, muy breve. Sigamos recuperando vida. ¡Suscríbete al canal! Lo voy a hacer sufrir. Esto era presionar los botones en el momento adecuado para comer, beber cerveza o disminuir la velocidad. Esto es uno de los minijuegos, ¿vale? Pero no me acuerdo porque, claro, no van a salir los botones que eran. Voy a hacer las direcciones. Bueno, señores, pues espero que os haya gustado el vídeo. Para quien no es de España, quizá estos dos actores no suenen tanto. Aquí en España tuvieron mucho éxito, sobre todo entre el público más juvenil y más infantil. Aunque las películas son de violencia gratuita, pero son de una violencia totalmente light. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ponedme en comentarios qué os parece este Kickstarter, tendrá éxito, conseguirán la financiación suficiente para que veamos una segunda parte que prometo traer al canal si es que sale. Like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si aún no estás suscrito al canal. Tarda la campanita para estar notificado de las novedades del canal. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! Fui. A ver. Gracias por ver el video